Bullish Harami Cross, un patra superíndice 3N de velas japonesas que sugiere una posible reversia superíndice 3N alcista en un mercado bajista. Se forma con una vela bajista grande seguida por una vela pequeña más menos a, usualmente un doji, que está completamente contenida dentro del rango del cuerpo de la vela bajista anterior. Este patra superíndice 3N indica una posible disminucia superíndice 3N en la precia superíndice 3N bajista y una probable inversia superíndice 3N alcista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.